Este premio nos han dado por participar, este se llama premio Ovejero, que sería el gaucho nuestro. Bueno, le dan a todos los grupos por solo participar. Para nosotros, estar ahí ya era un premio y bueno, recibir este para nosotros era un sueño que no nos queríamos levantar. Y como si fuera poco, llegó el otro. Sí, vos sabes que nos dieron ese premio el Ovejero, porque la gente empezó a corear, Ovejero, Ovejero, en medio de nuestra actuación, entró el alcalde de Punta Arenas y nos dio ese. Y bueno, ya casi al finalizar el show, empezaron a gritar, Ñandú, Ñandú, y nosotros no sabíamos. No sabíamos si nos decían a nosotros, Ñandú. Y vos sabes que ya empezó, ya entró a los presentadores y dice, a pedido del público, se da el premio por la actuación más destacada del festival, el premio Ñandú, que es el animal típico de ahí de Punta Arenas. Así que, más que felices, más que felices, emocionados. Hemos llevado todas nuestras chacareras, nuestras zambas, nuestros gatos. Y también ha habido un momento muy especial en donde hemos homenajeado. Hemos dicho, este homenaje va por un señor que es de un pueblo muy humilde de Santiago del Estero, Atamishki. Y bueno, ese señor es Leodán. Y el público ha explotado, hemos cantado, como te extraño, de Leodán. Y la gente gritaba, revoleaba, todo. Así que, ha sido una experiencia hermosa. Realmente algo hermoso porque el cariño de la gente. O sea, como dice Manchi, nosotros teníamos miedo. Encima, o sea, ya empieza temprano y termina temprano. Y a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche, teníamos que hacer la apertura. Y decíamos, no, nadie va a estar. Estaba toda la gente. Realmente el amor a la familia y nuestra historia le ha gustado. Y las mujeres me felicitaban por la familia y por el amor. Entonces, inclusive, ellas mismas, los locutores, se han emocionado de nuestra historia. 35 años de casados, 4 hijos y siempre haciendo folclore. Eso les llama mucho la atención. Cuando hemos llegado, el organizador dice, vienen muy recomendados, ¿no? Así. Sí, sí, sí. Y cuando hemos terminado, dice, superaron nuestras expectativas. Así que, bueno, ha sido hermoso. Hermoso. Y que todavía no despertamos de este sueño cumplido de hacer patria afuera. Agradecer a todas las personas, a todos los que nos apoyan en este proyecto que tenemos como familia, ¿no? Este, bueno, lo de Argentina hemos sido nosotros, los Zumbide y Destino San Javier, que hemos participado ahí. Y estamos muy contentos por todo lo que estamos haciendo. Eso es lo único que puedo decir y que sigamos adelante. Y gracias por el apoyo de toda la gente. Y de ustedes también, porque ustedes son un aval muy importante para nosotros. Y de ustedes también, porque ustedes son un aval muy importante para nosotros.